Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate, mi amigo Luisito Comunico Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura y todo esto Sí, sobre la cultura, rescaten los magicos, pueblos magicos, respates, reportajes, entrevistas ¡Qué chido! ¡Felicidades! Pues ahí está, hermano, te agradezco mucho No, iguanas, hermano, iguanas Estamos cosiendo este zapato Con la máquina giratoria Esto se hace así Miren usted Esta es la máquina giratoria Y poseemos, le repito Zapatos, chamarras, bolsas y de todo Esta máquina se llama máquina giratoria Giratoria, porque si usted observa Este pie gira a todos lados Así es Por eso se llama máquina giratoria Ajá Ajá Entonces esto sirve para coser este La piel Ajá Ya sacosamos chamarras, zapatos Ajá Bolsas de dama, mochilas Así es Es un mercado muy famoso y muy reconocido Sí Así es, mercado popular y pues Gracias a Dios tenemos gente Tengo en el oficio 44 años ¿Cómo la vida? Empecé a los 10 años Me enseñó mi padre Ay, qué padre Mi padre nacido en Guanajuato Me considero que somos zapateros originales Así es Soy zapatero de abolengo Ajá Mi padre, antes de él, mi abuelo, su papá Ajá Y hasta la fecha aquí estamos Trabajando Desde que sean los 10 años Iba yo en la secundaria Ajá En segundo de secundaria Cuando yo trabajaba con mi papá en el taller Mediodía Ajá Y llegó el momento en que le dije Ya no voy a la escuela Me dice, ¿por qué? Porque me decía él Ya vete a bañar o a lavar para la escuela, ¿no? No, ya no voy a la escuela, papá ¿Por qué? Es que ya me gustó esto, le digo Ajá Dice, ah, perfecto Me gusta que me hables derecho para que Ya no me hagas gastar más Agradezco mucho a Dios y a mi padre también, ¿verdad? Así es Que me dio este oficio Que del cual me mantengo hasta la fecha Desde aquel entonces hasta la fecha De aquí, gracias a Dios Los hemos mantenido Oiga, a usted Usted aquí en esta parte Veo que está con los zapatos Así es Pero si alguien le trae una chamarra Este, también lo puede Le puede dar vida otra vez También la pintamos Le ponemos cierre Ah, qué bien Alguna pieza de piel que requiera Ajá Así es Ajá ¿De qué horas a qué horas Está aquí abierto en este mercado Río Blanco? De 9 a 6 de la tarde El mercado de 8 a 6 Ajá Esta máquina es de 1919 1919 Así es O sea que cuántos años tiene O sea que para acá tiene 102 años Me imagino que esta máquina ¿Cómo se le llama? La máquina giratoria Máquina giratoria Así es Es como su hijo Sí Yo este Yo he comentado a la gente Que me pregunta sobre la máquina Porque cose muy bien Cosa excelentemente Y aquí veo que está el hilo Así es Pasa por acá Así es ¿Y qué me puede explicar? A ver cuéntenme Pasa por el Pizahilo Pizahilo Por los platillos Ajá Luego pasa por la barra Y sale a la aguja Tenemos este alambre Que es el ensartador Ajá Esto se hace así Esto lo hacemos así Ensartamos por acá Y ya de acá nos viene a dar A la aguja Ajá Pasa por la barra Entonces ya de acá Ensartamos En la aguja Ajá Y ahora acá ya ensartamos Ah En la aguja Ajá Y ahora ya empezamos a A coser Oiga, hay que tener vista de águila Exactamente Hay que tener vista de águila Miren Ya está Ah Ya está lista Para coser Para coser Así es Lo podemos hacer con algún Claro, con alguna pieza Con alguna pieza A ver Miren amigos Pues qué padre está Esta máquina De muchos años Hace 102 años Hace más de 100 años 102 años la máquina Ahí qué podemos hacer Ya que está lista Aquí bajamos el pie Ajá Pisamos A ver, a ver Pisamos el pedal acá abajo Ajá Controlamos aquí Ajá Ajá Damos vuelta al volante Ajá Y empezamos a coser Ándele, pues qué bonito Oye, se tiene que ir derechito Sí, ya tiene uno la experiencia Ajá Se le llama máquina giratoria Por esto A mi mano derecha Observe usted Ajá Aquí doy vuelta Al pie giratorio Ah Y entonces A donde yo dirija el pie Hacia ahí posee la máquina Ajá Ajá Es así, ya vio Sí Regresamos otra vez para acá Nos posee hacia acá Ah Es por eso que se llama máquina giratoria Ajá Ajá Oiga Y cuando termina ya un producto ¿Qué siente? Otra, pues mucha satisfacción Sí, ¿verdad? Sí, de que el trabajo quedó bien Así es ¿Lo sigue mucha gente en este mercado? Gracias a Dios, sí ¿Verdad? Gracias a Dios, sí Sí Veo que tiene aquí en su espacio Zapatos Sí es Bolsas Tenemos Plantilla Tenemos agujeta a la venta Tenemos pinturas Tenemos grasas Sí Tenemos Algunos productos Para la venta ¿Por qué me da vuelta aquí? Ajá Para que caiga hacia adelante Ah Entonces Yo acá controlo abajo a la vez Sí Veo que está controlando Aquí con su pie derecho Yo controlo aquí con el pie también a la vez ¿Vio? Ajá Oiga ¿Se le ha dañado alguna vez esta máquina? ¿Se a qué? ¿Se ha dañado alguna vez? ¿Se la ha descompuesto? Sí Sí se ha descompuesto Este Pero tengo Pues yo le llamo el mejor mecánico Sí Tengo Tengo el mejor mecánico Sí Porque hay que tratarla Como debe ser con todo respeto Así es Como debe de ser ¿Verdad? O sea, así es Oiga, ¿qué le dice su familia sobre su oficio? ¿Qué desempeño? Pues está satisfecho Está en agosto Pero más que nada Yo estoy súper agradecido con mi padre ¿Cómo lo recuerda a su papá? ¿Vos? El mejor maestro para mí Hola, bueno Si usted Si usted viera a su papá en este momento Sí ¿Qué le diría? Pues este Le he dado las gracias Y a cada rato le doy gracias Por haberme enseñado esto Y pues es el mejor maestro Que tengo Y que existe para mí ¿A qué hora se empezó a trabajar hoy? ¿A este día? Hoy a las 9 de la mañana ¿Y a qué hora se va? A las 6 de la tarde A las 6 de la tarde Así es Me gusta cuando gira Así es Le puede girar Eso me gusta mucho Y el sonido es muy bonito Sí No se escucha Mientras esté bien aceitada Sí, pero se requiere de mucho mantenimiento Así es, mucho cuidado Y bien aceitada Veo que es el único Que usted desempeña este oficio Así es ¿Qué le dice la gente de aquí del mercado? Pues sí reconocen mi trabajo Sí, sí lo reconocen Y pues agradecen también Tratamos de quedar lo mejor posible con la gente ¿Cuál ha sido la historia más bonita que ha pasado en este oficio? Pues Pues todo, todo Todo el tiempo que llevo en esto ¿Dónde consigue los hilos? Se los consigue en Tepito En Tepito se consigue Muy baratos por cierto ¿Cómo van sus precios? ¿De qué precio a precio varía? Siento que son precios Moderados Justos, pues Siento que precios justos Oiga, me gusta esta máquina Que de verdad siento que la trata con mucho amor Sí, debe de ser Porque pues es la que me da de comer ¿Verdad? Así es Muy bien Ahorita, por ejemplo, veo que le vienen a entregar una chamarra Así es ¿A esa chamarra qué se le va a hacer? Es trabajo de aquí Esa la pinté en mi casa ¿Se la puede mostrar? ¿Cómo la pintar? Esa la pinté en mi casa Y este Y este Ya fueron por ella a mi casa ¿Ya queda así? ¿Lista para usarse? Ya, ya Lista para usarse ya Se ve bonita Así es, quedó muy bien Una pintura especial Que no se parte, no se cuartea Lo agarra la lluvia No se le cae la pintura Así es Pintura especial para esto Mercado 53 Río Blanco Local 417 Así es Yo le podría decir que es un excelente zapatero Un excelente ¿Qué más podríamos poner? El oficio concreto Lo que usted desee poner Un zapatero Que expresa el arte Y sus emociones Así es, así es ¿Verdad? Con mi trabajo Así es Así es Con mi desempeño ¿Qué le diría a esta máquina? Usted de viva voz a esta máquina Que le ha dado muchas satisfacciones Pues Le doy las gracias Le doy las gracias Que me ha dado tanto Me ha dado tanto Pues para comer Más que nada Así es Que nos visiten Estamos al servicio de ustedes En el mercado 53 Río Blanco Local 417 Para film de calzado A sus órdenes Muy bien Pues ahí está amigos Espero que se suscriban ¿Verdad? Que se suscriban Denle like Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Adiós Denle like